Bueno, los aplausos para Angélica Angelita, Angélica mi reina, bájale por aquí Que aquí le llegó su mariachi Aquí le llegó su mariachi para Angélica Ahí sí es cierto Canto al pie de tu ventana ¿Tú eres Angélica? ¿Tú eres Angélica? ¿Tú eres Angélica? Ok, Angélica, queremos invitarle un momentito Que le venga aquí a su puertita Si se podrá Angélica, baje despacio nomás Con calma Angélica, no hay prisa Y los invitados también le pueden bajar Los invitados también le bajan Sí es cierto Que aquí le llegó su mariachi Ay sí es cierto, venga Y que viva la cumpleañera Que viva la cumpleaños Que beba, que beba, que beba, que beba Bien bebido, sí es cierto Que aquí le llegó su mariachi Ay, qué barbaridad Feliz cumpleaños de parte de tus sobrinos Y de parte de tu hermanita Venga, le dice así, dice así Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dice el que ando muy errado Que despierte de este sueño Pero si al equivocado Por el que yo he de ser tu dueño Ahí está muy bien Tú eres Angélica, cierto Que tú eres Angélica, ok Pero entonces para ser lo más bonito La familia también bájale Bájale la familia Como para que le invitemos Feliz cumpleaños Usted si quédense ahí Usted si se me quede ahí Y la familia aquí nos acompaña Por aquí la familia A ver los invitados bájale por aquí O que sea como quien dice Para que nos apoyen ahí con las palmitas Para que nos apoyen con los zurras Pásenle por aquí, pásenle por aquí A ver la familia Serán todos, son todos, son todos, ok Póngase mía, Angélica Ahí muy bien, Angélica Y que le decimos muchachos Que le decimos Feliz cumpleaños, Angélica Ya somos fuerte, fuerte muchachos Tres suras por la cumpleaños Y aquí Y aquí Y que viva la cumpleaños Que viva la de la santo Angélica Feliz cumpleaños Y dígame Podemos ponerle el sombrero, Angélica Le podemos poner el sombrero A ver, nos permite, Angélica Nos permite, Angélica Ahí estamos Muy bien Ok, Angélica Ubíquese aquí, por favor, Angélica Póngase ahí, por favor, Angélica Y denos aplausos para Angélica Ella le dice, Angélica Y en la pila del bautizo Cantaron los Cerro y señores Y como que ya le viene cayendo Las tardecitas para la cumpleaños Ven, ven, ven 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 Hoy por ser, Angélica No lo sé Tus 15 18 20 22 25 Los 25 Y que viva la cumpleaños Que le cantamos Las felicidades Muchachos Venga Que se escuche el corito El corito para Angélica Dice, dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Claro, Angélica Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Y claro, Angélica Que echa hay Y que tengas dicha, Angélica Toda la vida Bienvenimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Escucha, escucha, Angélica Que lleva el corito de Angélica Cantando la felicidad Dice Felicidades Felicidades Pero que se escuche más fuerte el coro Dice, dice Felicidades Felicidades Claro Que tengas dicha Toda la vida Y que viva el santo Que vida No, no se preocupe Que ahorita sí le viene el baile Que dentro de un momentito Sí le viene el baile Yo quisiera saber Si es que de casualidad Por ahí Le pueden traer tal vez Un vasito a la cumpleañera Un vasito con agua Si es que no toma O una copita con vino Si es que le gusta lo dulce O tal vez un vasito Una copita así sea Con agüita, vino, piscota, quina, jamás Que también tenemos Porque dice que esa es La carta de bebidas Que tenemos Angélica dice que tenemos agüita y que hoy nos vamos a emborrachar que lo sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Angélica por ti hoy brindamos por la cumpleañera así que salud por ti salud contigo y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera feliz día Angélica y permítame pues Angélica échale muy bien Angélica feliz día mi reina de parte de tus sobrinos que te quieren con todo el corazón y de parte de tu hermanita con mucho cariño que se escuche la papita dice, dice que hoy le echamos unos tragos échale, échale echamos unos tragos y claro si se la saben cantan conmigo si se la saben cantamos todos dice así Angélica Angélica para que me hace llorar míralos que no los ves échale un vasito para que me hace sufrir que no ves que más no puedo si yo nunca nunca había llorado y menos de dolor si nunca 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 había tomado pero no se preocupe espere ese momentito que el baile le llega dentro de un ratito yo quiero que le den un vasito que le sirva un vasito aquí para la cumpleañera nos disculpará el caballero que el vasito ajá levante su copita angélica y como quien dice salud por ti salud contigo y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera échale su trago salud salud con el salito de un vasito refrescante de Cusqueña Trigo y que viva el santo que viva que viva y que beba que beba y que beba bienvenido que hacemos no se preocupe que ahorita llegue el baile no se preocupe vamos a hacer un bailecito claro que si van a bailar todos pero antes del bailecito véngale por aquí la cumpleañera angélica venga por aquí angélica todavía el bailecito todavía no angélica rápidamente pues así como quien dice pues para seguir cantando necesito conocerlo un poquito más no lo sé angélica háblame de ti cuéntame de tu vida angélica como te tenemos casada, soltera viuda, divorciada con hijos, sin hijos con herencias sin herencias ajá que chismoso el mariachi como la tenemos angélica casada, soltera viuda la tenemos solterísima la tenemos soltera es de las nuestras entonces no, no la tenemos casada cierto y el esposo se encuentra aquí también ya quien es el novio quien es el novio como se llama el esposo Fernandito Fernandito venga aquí al lado de la novia no lo va a bailar todavía después de esta viene el bailecito échale un abrazo Fernandito su novia échale un abrazo no me la suelte porque dice que le vamos a cantar el amor dice que le vamos a cantar el señor Vicente Fernández es una canción así como quien dice que el amor que habla que dura para toda la vida una canción que dura para siempre esta canción del señor Vicente Fernández que al trinar las guitarras esto más o menos le suena y le dice así y gracias a Televisa tu canal Telemundo México presenta tu teleyorona Fernando y Angélica un amor para siempre vale más un gran amor que mil costales de oro vale más hay que abrirlo porque si no va a estar suene y suene ahora sí y ahí no lo cierre porque si no va a estar sonando ahí estamos ahora sí ahora sí le dice vale mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y lo que diga la gente lo que importa Angélica lo que importa Angélica es que Fernando te ama Fernando te ama y te va mal dice que para siempre olvidemos el pasado y vivamos se les presente lo que importa es que te amo y sobre todo sobre todo la hermana y tus sobrinos te aman y te van a amar Angélica para siempre para y hacemos el corito el corito que dice beso 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 muy bien muchachos que bien bueno ahora sí ahora sí le viene el baile está de más preguntar si la compañera baila o no ya la hemos visto bailar así que será el primero en bailar Fernandito lo haremos de la siguiente manera primero retiraremos el sombrero para que pueda bailar más cómodamente y nosotros vamos a hacer una rueda nosotros hacemos una rueda la compañera va a estar aquí al centro de la pista de baile nosotros hacemos una rueda la rueda va girando va girando Fernando tú bailas unos 10 15 segunditos y después escoges de la siguiente persona y así sucesivamente hasta que vengan todos todos para bailar de uno en uno con la cumpleañera y ahora sí Angélica sintonizamos su radio la caribeña y gozamos con cumbia pero una cumbia nuestra cumbia el estilo del grupo 5 comienza la fiesta venga que hacemos una ruedita muchachos hacemos una ruedita hacemos una ruedita hacemos hacemos venga que hacemos una ruedita todos juntos venga venga que hacemos una ruedita y toda la genita la marita para arriba toda la genita la mamita para arriba toda la que estire que estire la rueda acá estamos dice esos tus ojitos me han emberezado venga Angélica que gire que gire la rueda que siga que gire la rueda dice Angélica Angélica yo te juro que te quiero que sin ti yo moriría si ya estamos que gire que gire la rueda que gire que gire la rueda dice toda la genita la mamita para arriba toda la genita la mamita para arriba toda la genita la papita para arriba y que vive santo que vive la rueda que viva venga el pie hecho Angélica pero que ven para gozarme que rico y ven para gozar sí señor pero que sepa la bailar que ella baila bonito sepa la bailar que ella quiere más venga muchacho pero que ven para gozar con Angélica y ven para gozar sí señor pero que muchacho mira papá donde está y va y va y va y va donde está donde está la papita la papita con Angélica y que vive el santo que viva a ver quien le sigue cambio cambio quien le sigue quien le sigue quien le viene a bailar con Angélica porque zapateamos como zapatea Angélica como zapatea dice zapateadito zapateadito zap y zap zapateadito zap y zap zapateadito y le cantamos Angélica dice llorón ay por Angélica dice por amante por Angélica a ver sí ese llorón ese por quererte como dice por amante por amante pu 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 fuerte ay cariño ay mi vida nunca haya pero nunca como dice el coro me abandones ay ay muchacho échale dice nunca haya pero nunca como dice en coro y zapateamos como zapatea Angélica como zapatea dice zapateadito zapateadito zap y zap y yo pregunto ¿se cansaron sí o no? ¿se cansaron? entonces seguimos 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 acelerando 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 la cadera mueve y me agrega del swing porque con mi bate yo tengo switcher y me voy mucho con los rosario que tiene pompa 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 tus besos son los que me dan alegría tus besos son los que me dan que siguen las ruedas y las rueditas y las rueditas tus besos son como canameno me hacen llegar en el cielo me hacen hablar en el cielo dice y te asuro por la cumpleañera y y y así y y y y cambio cambio y y y y tu beso eso 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 son como canamelo me hacen llegar en el cielo me hacen hablar con Dios dice pasito hay de reversa mami hay de reversa mami hay de reversa mami hay de reversa hay chiqui chiquipú con mi vida con mi corazón chiqui chiquipú chiqui 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 son como canamelo chere me hacen llegar en el cielo me hacen hablar con Dios y ahora si le viene tres uno fuerte por la cálica y 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 ¡Ahí está la vecina, la vecina! Muy bien, ahí está la vecina Muy bien, Angélica, quédese a pedir por aquí, por favor Y más bien, me parece que el cumpleaños, la reunión Entonces en el tercer piso, ¿cierto? En el tercer piso De casualidad, tal vez ya llegó todavía Ya se lo comieron, se quemó en el horno ¿Hay pastel o no hay pastel? Sí hay pastel, ok Y dígame, si se deja traer el pastel O tal vez es muy grande ¿Sí lo pueden bajar el pastel? ¿Se podrá bajar el pastelito? ¿Es muy grande? Es muy grande Es muy grande Entonces, bueno, vamos a omitir lo que es el pastelito Pero igual le vamos a cantarle el cumpleaños feliz Ok, vamos a cantarle así como quien dice Pues muchachos, el momento de cantarle Es tradicional el cumpleaños feliz Al menos, menos, estudiar mi gigante Por lo cual pedimos a las primeras, los amigos, todos los invitados Que los acompañan con los papitas, están ahí porque es que no canta ¿Sí le bajan? ¿Sí se puede traer? Ok, entonces, le vamos a cantar Mejor aún con la tortita No te vayas a olvidar las velas Como para que no suba otra vez Y no te vayas a olvidar También trae fuego Vamos a perder las velitas Si es que se puede prender Es genial acá porque corre viendo Así que muchachos, llegó el momento Y Angélica, llegó el momento De que todos juntos cantamos el tradición Es muy feliz El número 9, soy mexicano Angélica, por lo cual pedimos a la familia Los amigos, todos los invitados Los vecinos Que nos acompañen con los papitas Cantamos todos juntos Porque hay que no canta Porque hay que no canta, no come torte Y vengale muchacho Le cantamos, venga Nos acompaña con las palmitas Nos acompaña con las palmas Dice pa, 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 pa Le cantamos a Angélica Le cantamos a la cumpleañera Angélica, Angélica Dice, dice Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Y que los cumplas felices Que los cumplas felices Que los cumplas felices Hasta el año feliz Siempre y siempre felices, Angélica Y que Dios, Angélica Que Dios le siga regalando Muchos sueños más de vida Que Dios le regale Muchos sueños más de mi, Angélica Para que siga disfrutando Del cariño, del amor de todos Y cada uno de ellos Angélica Que se sigan cumpliendo, Angélica Tus más anhelados y sinceros deseos Que se hagan realidad Tus sueños, Angélica Y éxitos para ti, Angélica En todos los aspectos de tu vida Eh, lo laborarás, familia árbol Ya le cantamos a ese cumpleaños feliz Le cantamos a Angélica Le cantamos todo Le cantamos todo Le cantamos Felices 46 añitos, Angélica Está chibolita, chibolita Dice, dice, dice Cumpleaños felices Felices Te deseamos a ti A ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Y que los cumplas felices Felices Que los cumplas felices Felices Que los cumplas felices Hasta el año Siempre y siempre Y hacemos un tesoro Por Angélica Y que viva el santo Que viva Que viva y que beba Que beba y que le beba Bien bebido Angélica, feliz cumpleaños Y así como quien dice pues Va a estar difícil Pender las velitas Corre mucho viento Ya arriba pide el deseo Apaga la vela Pero de aquí Aquí pues así como quien dice pues El homenajeado Homenajeada Tiene que ser la primera persona Pues en probar el pastel Así que Angélica Tiene que hacer la mordida Angélica le realiza la mordida Y el público La familia Hacemos conmigo el corito Que dice Mordida 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 Échale la mordida Angélica Echale la mordida Sin pena Sin pena nada Echale la mordida Echale la mordida Echale la mordida Los aplausos Por Angélica Muy bien Así como quien dice pues De manera breve De manera breve No sé quién puede ser Una persona Necesitamos Que en representación de todos Pues le dedique unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Tal vez el novio Tal vez uno de los hermanos Primo, sobrino, compadre, sobrino Vecina Tal vez ¿Quién será? El chambelán El compadre Tal vez el primo Uno de los sobrinos Tal vez La hermana El tío ¿Quién? El compadre No, ustedes sabrán Ustedes dirán ¿Quién será la persona indicada? ¿Quién será? El chambelán El chambelán ¡Vealos aplausos para Fernandito! Muy bien Fernando Fernando Aquí todos Fernando Todos sabemos aquí Todos sabemos Fernando Que te has preparado Para que le dediques unas palabritas A tu novia Así que Todos hacemos silencio Todos oímos a Fernando Lúcete Fernando Y es válido Llorar Te escuchamos Fernando Voy a ser muy corto La quiero La amo Y la adoro Muy bien Fernandito Y dígame Hay hijos ¿Tiene hijos? Angélica ¿Usted? ¿Cuántos hijos serán? No lo sé Tres hijos ¿Y cuántos están aquí? Uno solamente ¿Quién es ese hijo? ¡Ah! ¡De arriba! ¡Ah! Ok Vamos a regresar la tortita Vamos a regresar la tortita Podemos regresar la tortita Que nos da la manita Para regresar Entonces No tenemos aquí a los hijos Vamos Vamos a omitir Vamos a omitir la canción Entonces todos están afuera Y uno que está arriba Ok Entonces vamos a cantarle Pues este lindo homenaje a mamá Así que Feliz cumpleaños Mira Feliz cumpleaños Angélica Feliz día Mamá Venga Le dice así Y claro Si alguna vez Madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Feliz día Angélica Dice así Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La tierra dentro de mi rancho Sencilla Sencilla como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como estampita Si quiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como estampita Si quiera Venga 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 Los aplausos Para Angélica Muy bien Bueno Tenemos que hacer una pregunta También ahora que ya la tenemos Pues aquí con el novio Díganme Fernandito De casualidad El esposo ¿Es celoso Con la cumpleañera? ¿Eres celoso Con Angélica Fernandito? ¿Mucho? Bueno No No Es broma ¿Cierto? No es celoso ¿Cierto? Porque lo que viene A continuación Pues necesitamos A la cumpleañera sola Así que queremos invitar a Fernandito Que tome por favor Parte del público Fernandito Véngale por aquí Así es A el lado de compita A el lado de compadre Porque ya que pues Vemos que el cumpleañero Pues perdón La cumpleañera Pues tenemos ahí en su novio Un poquito celoso Pues Fernandito Nos vas a permitir Por favor cantarle a la cumpleañera Con el permiso tuyo Fernandito No se pongas celoso Me vas a prestar A tu mujer Fernando Y no te preocupes Que la dejas en buenas manos No se me preocupe Fernandito Porque Permítame decirle pues Angélica Angélica Permítame decirle Angélica De que qué bonitos ojos tienes Ay Angélica Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Venga Vamos a cantarle muchachos Vamos a cantarle Porque dice que Hoy día y hoy Contejamos a la mujer más bella A la madrecita más encantadora Feliz cumpleaños Angélica Y aquí le llegó su mariachi Para Angélica Venga le dice así Angélica Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos los ojos tuyos Angélica Supiera cómo brilla Venga Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera van a espadear Y le cambiamos el nombre a la canción Le sacamos malagueña Y le ponemos Ay Angélica Ay Angélica Buena moza Qué bella que se puso Sucede esta tarde Hoy señora Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Y este es así Y este es así como quien dice A los Romeo y Julieta Este es para foto A los Angélica y Mariachi A los Romeo y Julieta Le dice así Angélica Venga le dice Que eres linda Levántala Ay hechicera Que eres linda Y hechicera Como el canto Le dijo una rosa Como el canto De una rosa Y que viva la cumpleañera Que viva Y que beba Y que le beba Bien bebido Échale un trago seco Y volteado Para adentro Para adentro Y así como quien dice Pues con esta última Nos despedimos Después de esta Vamos a echarles unas fotitos A Angélica Y permítame decirle A Angélica Que el día de hoy Angélica El día de hoy Aquí le llegó Su regalo Angélica Así está casada Angélica El día de hoy Aquí le llegó Su mariachi Angélica Así que le vamos A cantar a la cumpleañera Le vamos a hacer un corito El corito para Angélica Porque hoy En esta tarde Angélica Me convierto En tu aventurero Angélica Así que le cantamos El corito que dice La 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 Y la 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 Y la 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 Y véngale muchachos Véngale Feliz día Angélica Feliz cumpleaños El corito para Angélica El corito para Angélica El corito para Angélica El corito para Angélica